La protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados y por otro lado, lograr y procurar la reinserción social de los jóvenes infractores. Y en ese marco, tiene que primar siempre el derecho superior del niño, tiene que primar el interés superior del niño. Y por lo tanto, no podemos, en el país, en la sociedad, anteponer los intereses de protección de los niños, niñas y adolescentes con los intereses de la seguridad pública, por muy importantes que estos sean. ¿Cuáles son los objetivos de la ANI? Es resguardar la seguridad pública. ¿Y cuáles son los objetivos del SENAME? La protección y la promoción y reinserción de los niños. Estos dos objetivos son claramente distintos. Y en ese contexto, y yo quiero decirles que lo primero que hice ante el conocimiento de este convenio fue ponerme en contacto con la directora del SENAME, en ese contexto, creo que es importante que el convenio que ha suscrito el Servicio Nacional de Menores con la Oficina de Inteligencia, inteligencia para este caso, sea reformulado. Porque tal como está, rompe las normas de objetivos superiores del Servicio Nacional de Menores, que es el SENAME. ¿Usted dice entonces que el acuerdo sin cumplir? No, 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 no. ¿Y lo va a ser que usted pide reformular? Hay que reformularlo o dejarlo sin efecto. Son los dos caminos que tiene. Tal como está, se están transgrediendo los objetivos que tiene el SENAME. Y lo he dicho claramente al inicio de este punto de prensa, los objetivos del SENAME son unos y los de la oficina son otros. Y uno podría, uno podría entender, ya, que exista un convenio para, ojo, proteger a los niños y que en ese sentido la oficina, para estos efectos, la ANI, requiere información. De lo contrario, no puede. Y no se puede entender que el Servicio Nacional de Menores suscriba el convenio tal como está, en el que hay claramente falencias, porque es de tal amplitud que puede exponer a los niños en su interés superior que mira a la protección y a la reinserción. ¿Cómo voy a reinsertar yo a un niño infractor si lo expongo ante la sociedad desde el punto de vista de la Oficina Nacional de Inteligencia? Sí, yo creo que son convenios normales en el Estado, pero aquí estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay que precisar en qué ámbito se va a ocupar la información, hay que precisar qué datos son los que se requieren y por qué se requieren. Hay que prevenir si esto va a ser para los jóvenes responsables penalmente o para los jóvenes que requieren reinserción. Y si esto es así, falta un actor, que es el Poder Judicial. ¿Hay que precisarle a quién? A la ANI, porque es la ANI la que está requiriendo la información. Eso no está determinado en el convenio. El convenio lo hemos revisado preliminarmente, esas son las primeras conclusiones que tenemos. Yo he hablado con la directora y le he hecho presente esto como presidenta de la Comisión de Infancia y obviamente nos vamos a sentar a conversar telemáticamente, como estamos haciendo últimamente, para revisar el detalle del convenio, los reparos que nosotros vemos desde el Senado y obviamente las perfecciones que hay que hacer si es que nos dejan sin efecto. Tal como está, no puede persistir porque estamos poniendo en tela de juicio o estamos exponiendo los intereses superiores del niño que son los que tiene que resguardar el Sename. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!